Buenos días Nicolás, información en vivo desde San Juan de Lurigancho. Nos encontramos en la institución educativa José Abelardo Quiñones, al lado del pabellón que en el año 2009 fue declarado como inhabitable, en riesgo de colapso. Sin embargo, en esta institución educativa tienen que hacer uso de dos aulas, puesto que no hay espacio donde albergar a los estudiantes. Este es uno de los problemas que enfrenta esta institución educativa y por eso nos encontramos con la directora Elena Siriaco. Bienvenida a Exitosa, ¿necesitan más aulas? Así es, necesitamos más módulos. Espacio tenemos, pero no tenemos módulos donde poder ubicar a los estudiantes y darles la seguridad respectiva. ¿Estas aulas están en riesgo de colapso? Sí, ya están en riesgo. Hace muchos años han sido declarados en riesgo. Pero no tenemos dónde recibirlos, tenemos que recibirlos ahí. Otro de los problemas que ustedes también enfrentan es el cerco perimétrico que ustedes no tienen. ¿Este colegio no tiene protección? Así es, tenemos solamente parte del cerco perimétrico y falta completar y actualizar la delimitación del espacio del colegio, para que así pobladores, dirigentes que han invadido el colegio, municipalidad, ya terminen el cerco perimétrico, que ponen alto riesgo a los estudiantes porque por ahí pueden ingresar personas ajenas también. Así es, y cuidar el material movilístico que tienen ustedes aquí. Pero vemos también que hay piedras, que hay una zona incluso que podría deslizarse, estas rocas que están vulnerables. Así es, señorita. Producto de la invasión, ellos por ganar espacios, dinamitan los cerros y esas piedras caen y dejan la tierra más débil, ¿no? Y por eso que podría suceder eso, lo que usted manifestó. Claro, cae en el colegio. Así es, señorita. Usted me comentaba que en el 2001 se activó esta quebrada y el huayco llegó incluso hasta las aulas. Llegó hasta lo que venía a ser el laboratorio del colegio, sí es cierto eso, señorita. Si pasó hace 20 años, podría volver a suceder. La naturaleza es impredecible, ¿no? Otro punto importante, Nicolás, y es que el 79% de instituciones educativas no tienen conectividad, acceso a Internet. Y esta institución educativa enfrenta lo mismo. Son varios años que ustedes vienen luchando por ello. Así es, el Internet que nos brinda el Estado es bien bajo y no queda, no alcanza para todos los laptops que tenemos aquí en el colegio, ¿no? Y hablamos de una institución GEC que debería tener cinco horas de matemáticas, inglés, comunicación, ¿no? Pero lamentablemente no podemos brindarles el servicio de calidad que merecen una institución GEC nuestros estudiantes. Es decir, señor padre de familia, han tenido ustedes incluso que pagar una línea de Internet. Sí, justamente nosotros estamos pagando así mensualmente al comisionado lo que es Internet, pero prácticamente nosotros necesitamos un urgente para nuestros niños para que puedan estudiar, pedir un apoyo, un laptop, cada uno, como se llama, ¿no? Para que puedan estudiar cada uno de ellos. Porque las computadoras hay, directora, lo que no hay es el acceso al Internet. ¡Exitosa! Así, señorita, hablamos de educación de calidad que nuestros estudiantes tienen derecho a recibir, y más siendo una institución GEC que nos debe caracterizar por recibir matemáticas, inglés, comunicación de calidad a través del servicio de Internet, pero no lo podemos realizar. Muy bien, muchas gracias, directora, por la información. Aquí está el ejemplo de una institución educativa que enfrenta varios problemas a días nada más de iniciar el día oficial de clases. Información en vivo para éxitos en Lima 95.5.